¿Qué es la iniciativa del Partido Popular? Estas personas acogidas a estos regímenes especiales pagan hacienda porque lógicamente si están bajando las ventas a un ritmo veloz, pues se estima que alrededor de los comerciantes minoristas estiman que alrededor de un 40% han sufrido una disminución en sus ventas. No parece lógico que estos comerciantes minoristas, hosteleros, agricultores, ganaderos sigan pagando la misma cantidad a hacienda que cuando vendían el doble. Hemos estimado que en Cantabria existen alrededor de 20.000 contribuyentes a los que puede afectar esta medida. Por tanto, nos parece un logro importantísimo que en el último pleno celebrado el martes en el Congreso de los Diputados, esta iniciativa tomada por el Partido Popular para instar al Gobierno a rebajar los módulos aplicables y que los pequeños empresarios y los autónomos paguen menos impuestos a hacienda haya prosperado gracias al buen entendimiento entre todos los grupos políticos y gracias al Partido Popular se han aprobado en el Congreso tres iniciativas que nos parecen de mucho calado y muy importantes para estos autónomos y pequeños y medianos empresarios y son la rebaja de los módulos que el Gobierno se ha visto obligado a apoyar en el Congreso de los Diputados, el conseguir que los pequeños y medianos empresarios no tengan que ingresar el IVA de las facturas que no hayan cobrado porque uno de los grandes problemas que tienen nuestros pequeños empresarios es la falta de liquidez porque están sufriendo retrasos importantísimos en el cobro de sus facturas y tampoco parece lógico que tengan que ingresar el IVA sin haberlo cobrado, sin haber cobrado la factura. Y una tercera medida que hemos conseguido sacar adelante gracias a la iniciativa del Partido Popular y que también es muy importante para mejorar la liquidez de las pequeñas y medianas empresas es la de la línea especial del Instituto de Crédito Oficial para facilitar a los ayuntamientos liquidez para hacer frente a las facturas que tienen pendientes de pago con numerosos proveedores que al fin de cuentas son pequeños empresarios y que la falta de cobro de esa factura puede abocar al cierre de su negocio. Gracias.